Música 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 Miren, para nosotros era un sueño cuando nosotros miramos los paneles solares. Me acuerdo que fui a una capacitación que CODE me invitó, donde el Mercel ahí nos dijo, ahí van a hablar de los paneles, vayan a ver. Y fue tan importante manifestar que así como había paneles solares para las cuestiones de las casas, que también hubiera paneles solares para los sistemas. Teníamos que ir al río a lavar, a traer agua, pagábamos el barril de agua y llevábamos los caballos, los carretones, pues, trayendo el barril de agua y nos lo cobraban a 80, 50 pesos. Hoy en día la gente, pues, aunque sea 10 por medio, se tiene agua. Y ha sido un gran avance, pues, como ustedes pueden ver cómo tenemos cerrado, tenemos todo cerradito, cuidado, ¿verdad?, no más que podamos. Música Me preguntaba si podía recibir el trabajo, porque me llamaban bomberos y yo dije sí, porque yo entré un poco de shock, ¿verdad?, y le dije yo, ¿será que puede hacer algo esto o no?, pero le dije yo que si me podían explicar, yo seguía, podía hacer la experiencia y acepté el trabajo. Aún no siendo una mujer preparada, mire, pues, mucho esfuerzo y lucha, he hecho mi labor de trabajo. Eso fue un reto para mí y lo tomé y gracias a Dios, pues, aquí estamos, a la vez, en una lucha, siguiendo, este, siguiendo, para lograr, este, tener esta agua, la feña. Bueno, yo me siento bien, gracias a Dios, porque he aprendido, porque aprendí cuando era de secretaria, aprendí a levantar alta, ahora sí, es un poquito más costoso, pero ahora ya lo hago bien, me siento muy bien con mi compañera. Lo sentimos como mujeres del campo, lo sentimos satisfechas, porque son retos que no hemos propuesto y lo hemos logrado, a pesar que se nos haya venido encima a la familia, porque muchas veces los tenemos que dejar, mire, son atroces y no pongamos en la calle, nadie está cocinando, pero ese es un gran reto, es algo que sí podemos hacer las mujeres y que sí, le están ayudando a las mujeres, que sí pueden participar y que así como nosotros estamos, ellas son también futuras, las jóvenes, de participar, también entregar su hogar y también participar en ofensos sociales, para apoyar el desarrollo. La administración, la administración es de entrega de cuentas claras, y la más fundamental, las cuentas claras a la comunidad. Ya pronto estamos inaugurando el sistema para tener la 24-7, y lo bueno del proyecto que nosotros tenemos ahorita es con una visión, si tenemos 300 usuarios, pues hombre, que llegan 600, entonces eso está garantizando que en un futuro pueden anexarse estas familias y no van a afectar al sistema del agua. Hemos ido trabajando, haciendo conciencia en el uso del agua, y también en el pago del agua, que yo la consumo, yo la pago. La comunidad tiene que entender que porque hay agua, no es derrochar el agua, porque gota a gota, el agua se agota. kaufen, siempre van a afectar al sistema de. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!